Y eso va para mi compadre Carlos Solano Ay me decías que me amabas y que era toda tu vida Pretendías que tus mentiras yo siempre te las creería Y cuando me enteré que tu me fuiste infiel No lo puedo negar en ese instante lloré No serás tú o aquel que quieres engañar He buscado un idiota con quien pueda jugar Falso, falso amor tú me brindaste y mala fue tu intención Ay te creíste indispensable pero lo siento no te funcionó Y falso, falso amor tú me brindaste y mala fue tu intención Ay te creíste indispensable pero conmigo eso te falló Y sé que vendrán mejores que tú Y para todos grandes amigos Miguel Ángel Rodríguez y Mauricio Niño Y para todos grandes amigos Miguel Ángel Rodríguez y Mauricio Niño Tu ego no te dejó y fue tu perdición Tal vez por interés cometiste un error Y cuando te pillé que a tu me fuiste infiel No lo puedo negar en ese instante lloré Falso, falso amor tú me brindaste y mala fue tu intención Ay te creíste indispensable pero lo siento no te funcionó Y falso, falso amor tú me brindaste y mala fue tu intención Ay te creíste indispensable pero conmigo eso te falló N红色Vítevíte en esta instante lloré Hombre te proclaimo que es el voluntario de Gibraltar No lo puedo negar en ese instante lloré Gracias por ver el video.